¡Chao! No, yo no decía que tu papá no estaba aquí, ¿verdad? O sea, estamos diciendo... ¡Chao! ¡Chao! ¡Que tal palabra, por favor! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Bueno, hago entrega aquí, mi comadre, hoy, 12 de diciembre, Día de las Artistas Guadalupe. Gracias a la Virgencita, te va a hacer efecto todo esto. Aquí vienen las instrucciones, claramente, de aquí guardas el pastillero. ¿Están solos? Fíjate, ese me costó mil novecientos, pero para ser... El día de hoy, el día de la Santísima Virgen, es el 50% más el 20% de gastos de envío, más el 10 y pras con tarjetas, ya te dan ya el 80%. Aquí está. ¿Para qué le sirve? Mande. Ah, no, 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 no. No, es diciembre, no, pero con eso, que quiero comerlo lento. Con tanta pastilla, ¿cómo va a comer? Todas estas pastillas. ¿Estás segura, doctor? Ya está bien intoxicado. No. ¿Estás segura, doctor? ¿Y como cuántos kilos por semana? ¿O qué? Hasta para la celulitis. Para todo, mira. Hay un, hay un, mira, es un té, este, ese té. Mira, mira, mira. Este, debe ser, este hasta las 4 de la tarde máximo te lo puedes tomar, porque este te activa todo. Ah, sí. Te lo puedes, de preferencia, con la comida tibio, calientito. Ahorita que está haciendo frío y te hace mucho viaje, vas a decir, ay, mamacita, córrele, que ¿dónde está el baño? Como la perrita bailadora. Y estos, hay de cuenta que es una, es una diaria, es, es un antes de cada comida. Y que me dijo mi promotor, mi gerente de ventas internacional, que era, que hay de cuenta que era, era como 500 abdominales. Ah, para que no digas. Bueno, aquí no tienes que decirme, todo un modo. nada más que, aquí hay una, hay un contra, ¿cómo se llama? Una contraindicación. Una contra, no, cálmate, rabo, cálmate. Yo digo una cosa, usted no se ha adelantado, tu hermano, para decir. Bueno, hay una, ¿cómo se llama? Contraindicación. Contraindicación, que si no tomas agua, te vas a extrañir. ¿Cuántos litros de agua en el chico? Mínimo una pipa de mil litros de agua. ¿Y a la abuela que te va a hacer? No, no, pero ese... ¿Tiene que ser bonafón? No, no. Ser bien, ser bien. Agua y el enaje, ha jalado muy bien. Hasta ahorita. Ahí vienen las indicadas de cuenta, si tienes que empezar a tomar dos, a las diez, y a las dos a las diez, y dos a las tres de la tarde, y luego una antes de cada comida, ¿sí? Y de regalo va el pastillero, dígale, comadre. Muy bien, comadre, gracias por tus proporciones, no me había dado cuenta. ¿De qué? De regalo es el pastillero. Solo por hoy. Solo por hoy. Es la promoción de hoy. Es la promoción de hoy. Mal que hoy, solamente hoy. Con 55, 55, 50 dólares. Oh, ¿qué estás obesa? Y luego ya sale, quítate la botada, porque sale, sale. Ella es la que vivía dentro de ese cuerpo. Solo en siete días, sí, en siete días. Y ahora, oye, estábamos en la madrugada, platicando Susi y yo, y luego, estaba bien, le cambió, y dice, no, no, déjale, déjale. La de las pastillas. Dice, no, yo ni tanta chifla de estar preparando la comida. Dice, mira, lo que hace una semana iba adelgazo hace dos días con el, en un 30 minutos con el gel. Ah, ya. ¿Alguna duda, paciente, Flor? No, pues hasta aquí ya trae las etiquetas. Ah. No, si vengo, si, por si estás tontita, yo, si la obesidad, la diabetes, tira alta presión, depresión, X, Y, Z, Y, Es que la coca se no te hace. Te turde. No, la coca. Bueno, si hace falta este tratamiento, le compraremos el otro, pero ahora sí ya ha pagado. Ya ha pagado. Ah, eso es gratis. ¿Qué? 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 Quedó asentado. ¿Qué? Eso. Queda el 50%, Buen. Buen.